muy buenas tardes gracias una vez más por estar aquí en este su canal matoso 23 otro lado el día de hoy pues venimos acá con mi carnal a ver si podemos grabar un poquito aquí en el mola que estamos en el molde norwalk conérico a estas son los colección y vamos a tratar de a ver si no nos sacan si nos sacan bueno si no pues también vamos a grabar ahí la petición de un suscriptor para que se invita la vista es el comentario ojo y nos comentaron que sería bueno que grabáramos adentro de este molde adentro de este molde para ver que es lo que tiene más o menos hace cuánto abrieron este molde? tiene unos menos de dos años será que tiene dos años? si dale dale cuál es la fucking prisa vamos a ir a parquear allá y caminamos ah pues caminamos ya free ya free fight si porque quiere pagar vamos si bueno pues vamos a ir a parquear allá el parque ahí donde fuimos la vez pasada y entraremos con el carnaval y vamos a caminar un poquito por lo que vi hay seguridad vamos a ver si es posible o no es posible que grabemos un cachuelo en el carrito clásico loco si si creo que es un nissan ahí está el mor hermol hermol yo primera vez que vengo aquí con todas las medidas necesarias primera vez que vengo así que vamos a ver que onda que rollo con el pollo el mall es un mall relativamente nuevo menos de 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 dos años haberse construido un año y medio bueno la construcción también menos de dos años de haber abierto estas instalaciones antes teníamos un mall en en stanford todavía está pero ya está pero ya están removiendo todas las tiendas ya está casi no entonces que opinas del parqueo como se ve el pues hasta ahorita vamos a ver que onda porque no hemos entrado vamos a ir en busca a ver que es lo que encontramos porque no vamos a comprar nada a menos que haga algo de apeso a menos que haga algo de apeso la vía los parqueos amplios ya encontramos es un primo hermano de barney un oso una osa que traemos la primera atracción ya encontramos la primera atracción para los baby muppets ahí está cuáles son las cinco diferencias si traigo la maleta igual vamos para arriba esta esta bien amajada esta no es gelatina primero que todo la primero que todo la saluda esta huele a puro al polvo ya no es gelatina ya es agua pero es es bueno pues lo ponen en la entrada principal las entradas principales ponen sanita para lavarse las manos para que usted se proteja de cualquier germen peligroso germen necesitamos el área de comida ah dice que del área de comida es el área de comida ok esta es una esta es una de las novedades que en este mall se da que tenemos si usted hace una orden en amazon usted puede venir y recogerla en esta tienda ahí está la tienda esa es una de las novedades de este mall algo que no teníamos allá en Stanford así que vamos a ver también tenemos aquí H&M y algo otra cosita más que H&M si tenemos en Stanford la novedad de esto de acá es que usted puede venir a recoger sus cosas que pide en amazon ya no tiene una security así que pausa las instalaciones de baños acá ya está las instalaciones de baños ya va ya vamos eh pues estamos aquí todavía en el interior del mall el nuevo mall de aquí en Oswald fíjense que una de las curiosidades que estaba viendo casi son todas las mismas tiendas que había allá en Stanford una que otra y otra de las cosas que estaba viendo que todavía hay espacios disponibles ya para allá todavía hay espacios disponibles por si usted quiere poner algunas tortillerías aquí o unas ventas o chatas ventas de chicles o algo todavía hay lugares disponibles así que puede preguntar ventas de chuchitos ventas de chuchitos como pueden ver también en la parte interna la parte inferior aparte el primer nivel el segundo nivel casi siempre son los mismos los mismos las mismas tiendas que hay en otros malls pues nada como les estaba diciendo todavía hay lugares disponibles si usted quiere poner una tortillería o una venta de como se llaman antojitos chapines todavía hay espacios señores me venía a preguntar está muy caro unos 500 pesos la renta al mes averiguar volvemos en unos instantes ok otra de las cosas que estábamos comentando con mi hermano acá que todo está bien organizado si bien organizado la seguridad pues mucha seguridad mucha gente joven en la seguridad estaba viendo y le están dando oportunidad a los jóvenes a los como se llaman a la nueva generación para para todo esto como es nuevo entonces quieren ver personas que jóvenes también trabajando muchas de las tiendas mucha gente joven trabajando ya no se miran aquellas señoras que que no tienen paciencia amargadas por por los problemas que traigan a las casas si la verdad que es una es un mall muy no hemos grabado mucho la verdad que estamos haciéndolo así discretamente no queremos que nos llame la atención o nos llame la policía no no va a llegar a eso para evitar la verdad que es un mall grande vamos a es muy grande ahí está bien ahí entonces muy organizado muy limpio ya venimos a echar la vuelta de gato muy bonito la verdad es que una buena impresión mucha limpieza muy organizado lo que se esperaba algo 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 bien nuevo todo todo nuevo todo limpio y tranquilo no las tiendas muy organizadas todo tal vez por tal vez por el ser bueno el domingo es un mall muy grande la verdad que es demasiado de grande cuatro niveles ya tiene cinco niveles cuatro o cinco niveles pero es muy grande hay muchos espacios como mencionamos disponibles todavía para aquellos emprendedores que quieren poner sus negocios de ropa como es el rey su cuchitril si quiere poner un cuchitril aquí lo puede poner todavía hay espacios disponibles la verdad que me imagino que es un poquito caro ya fuera de broma se imagino que es un poquito caro la verdad que las tiendas que hemos visto son como zara tiendas que son muy de renombre internacional la verdad si y la novedad como te decía al principio la novedad es que aquí usted puede ordenar en amazon y usted puede mismo venir a traer su lo que usted pidió aquí a esta tienda esa es la novedad de este mall aparte de que tiene esa tienda de Nostrum y es como es como la similar a Macy's ahí al fondo lo podemos ver allá al fondo bien al fondo ajá así que bueno vamos a volver en algunos lo estamos haciendo bien discretamente porque hay poli hay no nos han llamado la verdad que pasamos a la parte de seguridad y nos vio que venimos grabando pero no nos han llamado la atención pero queremos evitar eh malos entendidos así que no sabemos las reglas si se puede o no se puede así que vamos a ver si como grabar un poquito más y los y regresamos en un momento ya hacer una toma ahí para abajo bueno pues estamos acá siempre adentro eh chequeando, visitando, conociendo encontramos esta silla que está bien cómoda la verdad está bien cómoda y nada conociendo nuevos lugares casi no somos muy de grabar así en lugares internos si siempre nos gusta más preferimos la naturaleza 100% pero vean que bonito esto son un mural una lamparita y la luz ahí como le dice que esa luz es la neón neón si también bonitas señores si usted no ha venido aquí a este lugar pues le hace la invitación a que vengan a conocerlos la verdad que ahorita tal vez por el tiempo y el problema que está sucediendo alrededor nuestro pues no se no hay mucha gente pero sí más o menos vamos estas sillas son especialmente para aquellas personas que vienen con mujeres que se toman el tiempo para comprar para nosotros los hombres que en algún momento bueno para algunos hombres que están casados y la mujer se va a vitrinear y el hombre pues no tenemos mucha paciencia y necesitamos una silla para estar relajado esta silla pues es para estar cómodo estoy a chequear también sus redes sociales jajaja y nada gracias una vez más por apoyarnos a mi hermano y a mí en este canal estamos así vamos a seguir grabando ahí por ahí a ver qué encontramos muy bonito bien todo bien aseado todo bien calidad, definitivamente bien calidad caminemos un poquito para allá, no le des pausa vamos a seguir para allá acá está el Nordstrom Nordstrom tengo miedo a dejarla miren que bonito señores que bonito es lo bonito mira para arriba loco yo creo que esta tienda es curiosa la de los niños Jairo me estaba comentando de una tienda que hay arriba vamos a ir a ver si la miramos tiene un pasaje secreto tiene un pasaje secreto como la vaina tiene una como repisa que pareciera que no hay nada de detrás pero cuando la empujan se mueve la pared como esas detectives esa gente que hace cosas ahí lo vamos a ver vamos a ver si nos dejan entrar vamos a ver si nos dejan entrar si se puede okidoki volvemos esta bien ventoso señores ya estamos aquí de vuelta no sabemos que exactamente si alguien habla ingles por favor traduzcame esta palabra la palabra ve 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 algo así or we need interpretation para esta palabra está bonito este volado pero no bailamos nos salimos un poco afuera para respirar aire la verdad que siente calor adentro esta como muy caliente adentro en el asumel de este mall que es grandioso vamos a ver si hay una buena vista tiene que haber una buena vista nos vemos en unos instantes estamos aquí en la parte alta del mall a un lado del parque donde la vez pasada estamos grabando ahí pueden ver los rieles del tren ahí pasa el tren creo que es el que va para Bostra o para el norte como quiera decirle y del norte para Bostra es el que quería hacer parte de Bostra que es el que es muy bonito recomendado hasta aquí a un cortado del mall estamos en las afueras en la parte alta del mall en la azotea como le dicen la azotea le dicen a vos en parte alta de los parqueos y nada se les hace la cordial invitación para que vayan a este mall vamos a ver si podemos grabar un poquito más adentro que opinamos de este está bien todos señores esta es la tienda que estábamos comentando a ver si podemos entrar a grabar un ratito esta es la puerta secreta al pasadizo secreto a un mundo diferente esta tienda muy bonita no tiene que lo que habrá solo con apoyo puede entrar uno ahí para el cariño lo peor que usted puede hacer es regalar un oso hasta cuando después lo peor que usted puede hacer es regalar un oso para el cariño señores hasta que después usted se lo rompa mejor no compre nada mejor darle cash que a ella le gusta el cash más provechoso más provechoso productivo señoras y señores aquí estamos bueno mi gente ya estamos aquí desplayados me vine a desplayar a esta esta vea muy profunda ya estamos ya para despedirnos no pudimos grabar pudimos grabar lo que pudimos señores así que disculpen y pues la verdad o si me están diciendo mira loco ya se ve la pantalla de fondo o si 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 me di la pantalla estamos ya para despedirnos estaba sorprendiendo Jairo eso pero parece que no se puede ingresar ahí vamos no antes si pero ahora solo por apoyo hay unas personas ahí metidas como ahorita van a entrar ¿verdad? y vamos a ver esto es lo que sucede un pasaje secreto vamos a ver un pasaje secreto a un mundo diferente ¿verdad? 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 creo que sí ahí le están cosas de magia 1, 2, 3 entra a un mundo un mundo diferente vamos a ver vamos a chequear aquí estamos entrando a un mundo nuevo un mundo desconocido acabamos de entrar por un un pasadizo si vamos a ver ¿es como tú? si aquí es un mundo mágico estamos entrando y escuchen pajaritos en el aire un mundo desconocido señoras y señores un carro que estaba pintado por los niños vemos el arte de algunos niños este es el lugar donde los niños vienen y demuestran el arte pintando en un papel cuando ellos terminan ya en el proceso ponen acá como un recuerdo para que quede en sus memorias y la memoria de los niños que van a venir ahora que sí aquí se llama Speeding Art porque uno mete aquí el papelito y entonces eso da vuelta le va uno echando la pintura y se da vuelta muy interesantes así que vamos a ir a la vuelta ahorita pueden ver y ya después ellos ya lo que ellos pintaron y firmieron se va tirando la pintura aquí en esta ranura entonces eso da vuelta está dando vuelta ahorita está dando vuelta entonces ya pones lo que te salga lo pones acá lo pones así que hagamos uno yo creo que se puede hacer uno esto es para eso realmente vamos a dejar hasta aquí este video adentro de el arte que los niños hacen con este objeto o esta máquina si usted que tiene niños eso es completamente gratis usted no tiene que pagar aquí así que señores gracias una vez más por estar aquí en este su canal gracias una vez más por estar aquí por acompañarnos nos vemos hasta la próxima no olviden de suscribirse darle like a los videos y compartir hagan el bien sin ver aquí el despedido Jairo pasen una buena semana ustedes que están a punto de empezar una semana yo les bendiga a todos saludos abrazos a todos los seguidores bye bye chau chau Gracias por ver el video.